Bueno, ya estamos de regreso y si tiene que ver el rock y la política, Humberto, no. Hay que renovar formas en la actividad política. Tu partido, sobre todo, creo que está muy necesitado de eso. Gracias por estar aquí, bienvenido. Al contrario, un gusto. Es mi punto de vista, pero ahorita tú me dices el tuyo. Bueno, pues mi visión va a ser muy parcial, porque toda la vida he sido fanático del rock. Me gusta muchísimo el rock. Y yo creo que precisamente lo que tiene la música en general es darnos la posibilidad de descubrir cosas bellas, cosas nuevas, estar al tanto de las nuevas corrientes. Y en ese sentido, pues todo lo que sea enriquecimiento en cualquier género es válido para los partidos y muy valioso. Y ahora la recuperación de los jóvenes para estas instituciones que de repente se nos están haciendo viejas, como los partidos políticos. Pues a mí me parece que haciendo un paralelismo con el rock podemos decir que puede darse la oportunidad para el PAN también de hacer el resto de recuperación, este atrapamiento, enamoramiento de los jóvenes. Porque si ustedes se fijan lo que sucede... Ser más alternativos. Sí, pero no solo eso. Los viejos revolucionarios se nos volvieron muy anquilosados. No, bueno, sí, pero hay una etapa en los jóvenes. López Obrador se parece a mi ya. No, no, lo digo nada más para completar esa idea, que pasa una temporada, pasan algunos años y nuestra música no les llama la atención. Y de pronto te das cuenta de tus hijos, de sus amigos, que están metidísimos en la música que escuchamos nosotros hace mucho tiempo. Oyeron una película, se las puso alguna novia, se estaban enamorados. Sí, seguramente. Oye, pero vamos a hablar también de política política. ¿Cómo estás encontrando al PAN? ¿Estás caminando el Estado? ¿Estás en campaña? ¿No tienes adversario al frente? ¿De todas maneras vas a estar en todos los municipios y a tratar de platicar con la mayor cantidad de panistas posibles? Sí, de hecho ya no es una cuestión de futuro. O sea, lo estoy haciendo y les puedo comentar que hoy en día nos faltan únicamente 10 municipios por recorrer. Bueno, con el día de hoy que estaremos en Guanajuato, en la ciudad de Guanajuato, estaremos completando 35, 36 municipios y comités municipales visitados. Esto simplemente reafirma la idea que siempre dijimos, que no importaba realmente si hubiera competencia, si hubiera una planilla que se registrara. Nosotros teníamos un proyecto de trabajo y lo estamos cumpliendo a cabalidad. ¿Por qué? Porque esto implica compromisos e implica mensajes. Es decir, queremos estar con toda la militancia, conocer las inquietudes, las observaciones, las críticas, lo que pueda haber que son bienvenidas, y entonces ir integrando esta visión, irla sumando a un proyecto de trabajo que tenemos, con toda la serie de ingredientes que vas observando en todos los municipios. Además, es muy grato recorrer Guanajuato, lo hemos hecho en varias ocasiones, pero te encuentras con cosas muy agradables. Y en estos meses, además, está todo muy bonito, está todo llovido, está todo verde, reencuentras amigos. ¿Hay pulgón amarillo en el salón de Guanajuato? Hay pulgón amarillo, por supuesto que sí. ¿Qué debe ser hasta un producto del exceso de humedad? Nos lo han dicho en diversas zonas. Es muy difícil hasta ahora explicar el por qué. O sea, es un tipo de plaga muy persistente, muy resistente además. Nos dicen que han puesto desde jabón líquido hasta una serie de insecticidas que se supone que son muy potentes, ¿no? No te desvies, vamos a hablar de las plagas en la política, ¿te parece? A ver, una pregunta. Ya no recorres el Estado para pedirle a los panistas el voto, más bien para escucharlos y para tener un diálogo con ellos. ¿Qué encuentras? Después de que el PAN ha estado gobernando un cuarto de siglo ya en Guanajuato, ¿cómo ves a la gente que hizo posible cambios y que de alguna manera tiene vínculos con el partido que ha decidido los destinos ya de dos generaciones? Encuentro muchas oportunidades. Encuentro una gran coincidencia en diferentes comités con problemática interna, con algunos temas que yo les digo de manera muy clara, nos distraen, nos hacen perder el tiempo, nos quedamos demasiado fijados en cuestiones de grupos, en cuestiones de posiciones. Fracturas internas, luchas. Fractura, pero esto provocado por los grupos y por las posiciones. A mí me parece que el tema de los grupos y el tema de los intereses puede ser muy natural en cualquier partido político y en cualquier segmento de la sociedad, inclusive, no necesariamente solo en la política. El tema está en que sepamos transitar con esto y que sepamos contemplar que hay un bien mayor en causarlo para que esto se convierta en una riqueza de ideas, para que lo que prevalezca y lo que prive dentro del PAN sea el debate, la propuesta, pero siempre con la convicción de que podemos ser convencidos y de que podemos convencer. Cuando las personas se parapetan, forman diques y no saben escuchar, este tema no puede concluir en buenas cosas. A ver, una cuestión importante. Vas a dirigir el partido político que gobierna el Estado de Guanajuato y sus municipios más importantes, ahora con León Recuperado. Bueno, el tema de la corrupción y del enojo de los ciudadanos, hasta con la simple percepción de malos manejos en la política, sin duda es parte de la agenda, no fundamental. ¿Qué obligaciones tiene un partido político si alguien al que llegó al poder se desvía de las conductas éticamente aceptadas o legalmente aceptadas? ¿El partido tendrá un protagonismo? Porque muchas veces vemos que los partidos son los primeros que tratan de encubrir a sus propios políticos que cometen errores, pero sí señalan a los de la oposición. ¿Aquí cómo te estás planteando esa tarea? A mí me parece que hemos caído en una dinámica muy peligrosa en términos de cuidar mucho intereses partidarios y hablo en general, no me refiero a temas específicos, ni a personas, ni a casos. Y hemos venido descuidando el compromiso con la sociedad. Yo uso un ejemplo, y lo repito, en comités municipales, esta expresión no es particularmente porque esté aquí al aire en una entrevista contigo, Arnoldo. Yo hago una expresión, se los digo, no es muy fácil decirla, pero creo que ejemplifica muy bien las cosas. Cuando hay conductas inadecuadas, conductas inapropiadas de algún servidor público, de algún funcionario, de algún representante popular, y que estas conductas derivan en beneficios o provechos particulares para quien las practica, pues ellos se llevan el fruto de esto. Y el desprestigio se le queda al partido. Y el desprestigio se le queda a la institución. El desprestigio se le queda al partido. Yo no participo de esta idea, no creo... Y no es porque el partido no se deslinda tan bien. Bueno, a mí me parece que lo que tengo que hacer es decir hacia qué etapa vamos, qué es lo que estamos contemplando, y entonces crear un compromiso. Es un compromiso que va más allá de la dirigencia estatal, que por supuesto admite la posición de quien pretende ser el dirigente estatal, pero que implica mucho más. ¿A qué me refiero? Que tendremos que ir construyendo una serie de compromisos con todos aquellos dirigentes, con todos aquellos funcionarios y representantes populares emanados del PAN, para que esto sea una profesión y una frase expresada hacia el exterior que vaya en dos sentidos. Que obligue al compromiso y que obligue a una norma de conducta. Yo creo que hay una magnífica oportunidad. Esto forma parte de tu discurso de... Esto forma parte de mi discurso diario en los comités municipales. No es algo que esté improvisando aquí. Son cuestiones que les pido a la militancia que lo veamos como una ruta, porque regreso a tu observación anterior. Tú decías, el PAN en este momento recupera las principales ciudades, va a tener una influencia sobre un gran número de guanajuatenses, por supuesto que sí. Pero entonces, mi siguiente llamado en los municipales es decir, no nos quedemos con el diagnóstico fácil, triunfalista, comodino, de decir, ahora el PAN va a gobernar. Ya regresamos. Sino, tomemos en cuenta lo que significa esto en compromiso. Y lo que significa en reto para tener una cercanía con la ciudadanía. Por ejemplo, ¿te escuchan los alcaldes electos con este tema? Sí, he encontrado muy buena disposición. Me parece que en su momento es un terreno muy fértil donde trabajar, porque además, insisto, esto no es una visión personal. He encontrado muchísima coincidencia. Quiero decirle a todo el auditorio que hay personas muy valiosas dentro de los alcaldes electos y hay gente que te sorprende. Esperemos que lo sean todos. Esperemos que lo sean todos, por supuesto. Recibieron confianza ciudadana. Es que te encuentras personajes en Doctor Mora, por decir algo, que los ves con una disposición y un compromiso de dar resultados impresionante. Y te encuentras alcaldes electos en Ciudad Manuel Doblado. Y te encuentras alcaldes electos en Villagrán. En fin, por todos lados por donde vas pisando, no se diga león con un compromiso y con un deseo de hacer las cosas bien que te alienta mucho y que nos permite decirle a la ciudadanía que esperamos ser garantes de confianza. Este es un tema que como dirigente estatal del PAN iré pidiendo y exigiendo y recolectando compromisos por parte de nuestros alcaldes, de nuestros regidores y síndicos para poder ser ante la ciudadanía garantes de confiabilidad. Y este es un tema fundamental en un momento fundamental del país. El PAN en sus estatutos mantiene la figura de que el jefe del partido es también el jefe de los diputados locales. Es correcto. Yo creo que la Cámara es un espacio fundamental para producir transformaciones, Humberto. ¿Qué estás pensando ahí? ¿Cómo manejar la agenda parlamentaria? Ya dijiste que vas a esperar hasta llegar para ver si ratificas o no la decisión que ya se hizo pública de Héctor Jaime como coordinador. Sí. Bueno, simplemente aclarar que este es un tema que yo he venido diciendo en algunas ocasiones porque simplemente los estatutos de nuestro partido así lo marcan. El jefe estatal efectivamente es el líder de los diputados del PAN en el Congreso local y como tal le corresponde a él hacer el nombramiento de coordinador. Lo he venido diciendo también en el sentido de que no estoy haciendo un anuncio de que va a haber un cambio, lo revisaremos en su momento, pero respondo a tu pregunta. A mí me parece que el tener la mayoría en el Congreso implica una responsabilidad muy seria en tareas que tienen que ver con la vida diaria de todos los guanajuatenses. Muchas veces pensamos en las cámaras como algo etéreo, como algo alejado de la vida del ciudadano. Lo que sucede en las cámaras de diputados o el problema de las cámaras a veces. Por eso hablo de la gran responsabilidad que significa tener la mayoría en el Congreso. Porque la mayoría habrá de trabajar y en esto yo creo que debemos intercambiar opiniones con nuestros diputados y marcar ciertas directrices. Habrá de marcar un compromiso de trabajo que se refleje para bien de los guanajuatenses. No sólo con iniciativas que sean prácticamente el sentir de la ciudadanía, que obedezcan a preocupaciones reales de la ciudadanía, que vayan en temas que tengan implicaciones a futuro, que vayan construyendo una realidad de acuerdo al guanajuato que queremos y que pinten un Estado muy sensible hacia los ciudadanos. Ahora que me preguntabas por las plagas, por ejemplo, bueno, las cámaras de diputados también deben convertirse en cajas de resonancia de lo que sucede en las ciudades, en el campo, en todos los lugares de Guanajuato. Y en ese sentido hay un trabajo muy interesante por hacerse con nuestros diputados que, insisto, serán el grupo mayoritario en el Congreso local y que deberán ir construyendo escenarios para que puedan darse resultados en combinación con los alcaldes y con los distintos funcionarios de Acción Nacional para conformar un gran equipo azul, pasando, por supuesto, por los temas presupuestales, pasando por las leyes de ingresos que tienen que ver en contacto con los municipios y que ahí lo que yo pediré es que el comportamiento sea muy adecuado y muy cercano para todos los municipios sean gobernados o no por Acción Nacional. La relación del PAN en Guanajuato con el gobernador del Estado. A veces escuchamos que se habla de un sistema PAN-Gobierno. A veces vemos al PAN como una cartera más del gabinete, como era en el PRI de pronto. ¿Cómo estás pensando renovar eso, refrescarlo? Yo creo que es muy clara la forma en que estamos constituidos. A mí me parece que por eso nuestro sistema político está basado en tres poderes y por eso el PAN en sus estatutos y lineamientos tiene muy clara cuál es la función de sus gobiernos y cuál es la relación con sus dirigencias. Yo lo que estaré diciendo es que estaremos para apoyar, para generar una relación muy sana con todos nuestros gobiernos y que aprecie una magnífica oportunidad en el caso del Ejecutivo Estatal en la persona de Miguel Márquez y creo que encontraremos un aliado con una sana relación de respeto, de entusiasmo. Él, por supuesto, que en este proceso... Si un día vieras que hay una equivocación en una decisión del gobierno, ¿el PAN se lo podría observar el gobernador? Sí, además no es sorpresa esto. Yo quiero decirles que cuando yo fui coordinador de diputados en el Congreso local teníamos una... Juan Carlos Romero gobernador. Juan Carlos Romero Giggs gobernador y teníamos una vinculación, trabajos de vinculación donde revisábamos permanentemente temas legislativos, donde revisábamos temas políticos de importancia para el Estado y donde también dábamos un repaso de las inquietudes que cada quien detectaba desde su ámbito de la ciudadanía. Entonces, este tipo de cosas no son, la verdad, fórmulas nuevas que habrá que implementar, simplemente son relaciones que debe haber con mucho respeto, con respeto a las autonomías, con respeto a los ayuntamientos, con respeto a los propios diputados, aún entendiendo la relación con el jefe estatal, pero que creo que podemos transitar. cuando yo decía esto en relación hace un momento a los comités municipales, donde un partido que podamos todos caber, bueno, por supuesto que también será en relación hasta una de nuestras autoridades. La relación entre el PAN Guanajuato y el PAN Nacional, vimos a Gustavo Madero avasallando mucho, sobre todo en la elección de candidatos, diputados federales, etcétera, al Comité Nacional, pasando muchas veces por encima de consideraciones locales. tú prácticamente vas a surgir al mismo tiempo que Ricardo Anaya. Supongo que además hay comunicación entre ustedes. ¿Cómo debe ser esta relación? Guanajuato sigue siendo uno de los bastiones panistas a nivel nacional, lo referendo en esta elección, ¿no? Yo considero que Guanajuato es el bastión panista en mi país y que Guanajuato tiene mucho por hacer en los próximos años, distinguiéndose no sólo como el bastión del PAN, sino como el mejor estado del país. Y lo digo con convicción y lo digo con compromiso. ¿Y te apoyan los números? En apoyo en los números, pero además en apoyo a la responsabilidad que esto significa que mencionaba anteriormente. O sea, no hay que dormirnos en nuestros laureles, hay que hacer una serie de asuntos de todos los días y de cada día con ese compromiso para que se distinga a Guanajuato como el mejor estado del país. Hay una coyuntura especial, se juntan una serie de factores que le dan a la posibilidad de la renovación de la dirigencia estatal una oportunidad única. Yo creo que es un momento único y en el tema de renovación de jefatura nacional también se da casi coincidentemente con una diferencia de pocos días y entonces habremos de aprovechar esto y habremos de construir una relación muy cercana con Ricardo Anaya, habremos de pedir la consideración de Guanajuato en todos los términos del valor, del peso específico de Guanajuato. Hacerlo sentir. Hacerlo sentir, por supuesto que sí, pero no sólo como una exigencia en términos de peso de poder, sino una relación de construir proyectos, de hacer cuestiones muy cercanas, pero también de tener incidencia en nuestros órganos de decisión nacional y tener incidencia en cuestiones de política nacional. Otra cosa que vengo diciendo todos los días en los comités municipales es que por supuesto que hay que regresar a los valores del PAN, hay que tener una práctica diaria en los comités municipales y en el Comité Directivo Estatal, pero todo esto pensado para ser factores positivos en la sociedad. ¿Y de qué manera podemos incidir desde ese equipo PAN? Pues creando políticas públicas que es a lo que estamos llamados para que verdaderamente podamos tener resultados. Y en ese sentido también será una petición al Comité Directivo, al Comité Ejecutivo Nacional. Finalmente, algo que toca a cuestiones personales, Humberto, la vida da revanchas, los últimos dos cargos que buscaste no llegaste, diputado local, coordinador de la fracción, razones jurídicas, litigios postelectorales lo impidieron y el tema de la candidatura alcalde que también estabas ahí en el imaginario y luego decidiste no participar finalmente. ¿No vienes con alguna idea de retomar el tiempo que se perdió? ¿Cómo es tu visión personal del regreso a la política desde la jefatura de tu partida? Primero, decirles que me da mucha risa, lo cito como algo chusco en ocasiones y menciono que yo tengo una moraleja de todo esto. No es conveniente ni recomendarme ser pluri jamás. Yo he sido candidato de mayoría, siempre los he ganado. Y en Guanajuato hay otros damnificados del tema. Bueno, pues sí, por supuesto que sí. Fue una cuestión que ocurrió a pocas horas de rendir protesta como diputado local, como coordinador y jefe de la junta política, porque así estaba dado. De hecho, se inició el proceso de entrega-recepción. La Sala Superior de Monterrey decidió eso, después la Sala Superior ratificó con argumentación totalmente diferente, pero concluyeron lo mismo. Sí existió la posibilidad de la búsqueda de la Alcaldía de León, es un tema que es mi ciudad, que me apasiona. Decidí hacerme un lado del ejercicio y quiero decirles que estuve tres años alejado prácticamente de cualquier cargo público, de cualquier función pública. Sí regreso más que con el término de revanchismo o de ir por los tiempos. revancho en el buen plan. Sí, sí. Lo que quiero decir es que sí retomo ese tiempo, quiero hacer muchas cosas y en esos términos bienvenida la cuestión de revancha en términos de oportunidad y vengo con mucho entusiasmo. Lo quiero hacer con un compromiso, con un entusiasmo muy fuerte, pero sobre todo para demostrar que el PAN puede ser un partido cercano, un partido confiable, un partido que puede llevar a buenos términos los intereses de la sociedad. Convertir al PAN en un verdadero vehículo y un instrumento de la sociedad. ¿Cómo esperas la votación del domingo 30 de agosto? ¿Por segunda vez salen a votar los panistas? ¿No tienes contendiente? ¿No crees que esto desaliente un poco la participación? Lo veo como una fecha que tiene esos riesgos que mencionas. Hemos estado pidiendo en todos los comités directivos municipales que participen, que muestren su apoyo a este proyecto y esperemos que así se dé. De cualquier manera nosotros estaremos muy puntuales siguiendo haciendo ese llamado para que puedan acompañarnos, para que puedan ratificar con su voto el día 30 este hecho histórico que es por primera vez. ¿Qué sería razonable? ¿Qué te daría legitimidad? Bueno, a mí me encantaría que pudiéramos tener niveles de 80% de participación imposible no lo tuvo nadie de participación pública por eso yo estoy de acuerdo sin embargo creo que este es un tema local es un tema de Guanajuato y me gustaría mucho pedirles que nos acompañaran y que tuviéramos una votación en buenos niveles porcentuales un 50% del padrón quizás pues digamos un 65% vamos a ser insistentes echarle ganas ahí vamos a estar atentos y luego ya platicaremos porque bueno es un trámite que debes pasar y tendrás sus lecturas pero ya como dirigente del partido pues empezaremos a platicar Muchísimas gracias ¿Cuándo tomaría exposición? El 5 de septiembre muy cortos los tiempos Muy bien Gracias Humberto Al contrario mucho gusto muchas gracias Humberto como siempre un gusto Y los chavos roqueros bueno luego hay que cumplirlos Humberto Andrade es el candidato el aspirante a presidir el PAN de Guanajuato hay elecciones el 30 de agosto no tiene rival al frente será el dirigente del PAN por cuatro años Yo regreso después de la pausa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!